vamos a hablar de la temporada nueva que acabo de iniciar del flag fútbol aquí en TJ Flag Tijuana eh pues es un deporte que me gusta muchísimo el flag fútbol que es el americano con banderas no hay contacto y es un deporte bastante bastante táctico muy rápido y sobre todo mucho trabajo en equipo pero les traigo antes de empezar con este tema les quiero comentar que muchas gracias al apoyo al último episodio el número catorce por si lo quieren buscar búsquenlo en youtube el gemelo malo podcast lo pueden escribir así el gemelo malo podcast que es el gemelo es el podcast de la vez que me noticé con John Milton hace unas semanas entonces la verdad está buenísimo está a punto de llegar a más de ochenta views en apenas siete días entonces la verdad un muy buen episodio donde explico toda mi experiencia y todo lo que he pasado por medio del hipnotisto del hipnotista John Milton y todas sus terapias y todos los audios que este llevado acá pero bueno vamos a empezar ahora sí con lo que nos interesa empieza la temporada de flag fútbol y esto es de una manera desastrosa desastrosa la verdad que nos fue muy mal acabamos de tener el primer partido este lunes el día de ayer acaba de pasar y perdimos por una súper mega paliza pero para esto les voy a contar un poquito el contexto de dónde viene todo esto de dónde estoy jugando hay chismecito hay como se dice hay críticas hay comentarios de parte de gente por ahí estuvo bueno el chisme entonces se lo voy a contar con lujo de detalle y vamos a empezar dándoles este contexto que en realidad el contexto es de que pues yo tengo años jugando flag fútbol yo empecé yo creo que desde los 21 años más o menos a jugar flag fútbol cuando empezó aquí en este en setis universidad con el equipo de osas el flag femenil y de ahí se hizo un equipo varonil y que poco a poco fue creciendo la liga etcétera y bla bla total yo creo que hasta mis 25 años lo jugué de una manera intensa con varios entrenamientos jugando en equipos de alta categoría y así no total pasan los años dejo de de practicar ese deporte y regreso hace como unos dos tres años yo creo que después de pandemia cuando se reactivó todo regresé a jugar nuevamente flag fútbol por ahí del 2021 entonces ya llevo como de este tres temporadas de regreso 2021 22 23 y esta 24 es la cuarta temporada el detalle es que para el 21 22 y 23 yo había empezado a jugar en una cuarta división una cuarta categoría que se volvió a abrir este en esta liga que es básicamente para los novatos no o sea es básicamente para gente novata gente que quiere aprender a jugar y gente que ya no está entrenando entonces yo me acuerdo la primera temporada en el 2021 pues dijeron de que no pues que vamos a hacer un equipo y que no sé qué a pues va yo regreso porque era esto un amigo se había quedado con el equipo que que sabía que habíamos hecho ya hace años y ellos seguían jugando pero ya está en una tercera categoría entonces este pues jugamos esa 2021 esa categoría esa categoría ahí pues en ese entonces todavía me reconocían muchos entonces me consideraban como que un no top player pero se dividen en goldens y silver silvers o sea como que la categoría y y había cierta cantidad de jugadores goldens que podían tener el equipo y todo eso y ahí todavía yo estaba siendo considerado aparte que mi posición en ese entonces yo siempre he sido receptor por ahí dos tres defensivos este safety aunque estoy bastante oxidado pero siempre he sido receptor el detalle es ahí que pues me dieron chance de jugar de coreback entonces pues ya jugué esa temporada 21 22 23 con el equipo de cuarta división un equipo pues básicamente que ahora sí nuevos todos los jugadores este muchos venían de jugar que fútbol sóccer o algún otro deporte entonces yo podríamos decir que básicamente yo era de los que tenía más experiencia aparte de la posición de coreback pues un poquito pues ahí este haciéndola de de líder pues de tomar un poquito la batuta y poderles enseñar y poder llevar a cabo pues este todos los juegos no el detalle es que el primer año estuvo bueno creo que si alcanzamos a llegar a playoff este y porque había en realidad muchos equipos buenos entonces el nivel estaba muy competitivo para pesar a pesar de ser gente que nueva que está entrando al deporte y que quiere aprender o gente que ya de plano pues no entrena y llegan nada más el día del juego ahora sí que como las retas que se hacen en las ligas de fútbol este rápido de fútbol siete que haces tu equipo entre compas no van y entrenan y no solamente llegan el día a el día del partido a jugar entonces con esa era la intención entonces todo fue una muy buena temporada la segunda temporada la verdad sí cambió bastante porque porque en esa segunda temporada igual otros pero bajaron muchos equipos de tercera división aparte entraron muchos nuevos y el detalle es que había casi casi equipos completos que era gente de gente de tercera división y los como que medio ahí este combinaban con unos de de cuarta división en realidad nuevos entonces empezamos esta segunda temporada y la verdad sí fue muy complicada porque pues nos estamos enfrentando equipos con bastante experiencia con bastante este movimiento jugabilidad y esta última temporada la tercera la del año pasado también igual que fueron temporadas donde ganamos uno o dos partidos apenitas y era porque nos tocaba con gente la verdad del como se dice del calibre no pues gente nueva y pues ahí sí se disfrutaron los juegos aprendíamos y todo aparte que nuestros equipos vamos a aquí ahora sí a este detalle el equipo en el que estaba pues de cuarta división era básicamente es eso yo era de los de los pocos que hacían el sacrificio de ir a entrenar por lo menos un día a pesar de tener los locales de tener los negocios pues por ahí por lo menos este estar yendo a tirar a lanzar rutas y todo eso una hora entonces este pues por ahí me daba la trea y el detalle es que siempre batallábamos con qué con los jugadores porque porque de repente pues la mayoría no iba a entrenar este a la hora de los juegos también de repente pues no podían ir a los juegos batallamos mucho en conseguir jugadoras este mujeres porque es una categoría mixta juegan hombres y mujeres al mismo tiempo entonces también fue algo con lo que batallamos bastante y pues total este se batalló mucho esa temporada y la verdad pues terminamos con un trago así un sabor de trago amargo porque porque si se batalló bastante esta última temporada comparada a las otras este a pesar de ahí unos regaños de un este de un buen amigo mío que pues funge como coach como organizador administrador porque porque él se quedó con el equipo de la tercera división los que ya tienen tiempo que ya son también aparte más jugadores nuevos ya cambio de nombre etcétera no pero al final de cuentas éramos un grupo éramos como si fuera una misma organización y era una tercera división y una cuarta división entonces yo lo veía yo fácil podría estar este no es por nada pero fácil podría estar en esa tercera división aunque pues yo por lo mismo que no me quería comprometer a estar yendo a entrenar a los a los partidos y todo eso porque traían bastante traen muy buen nivel esa categoría dije no quiero ahí es estorbarles no porque pues este ahí de repente si van un poquito más a entrenar entonces pues los que tienen prioridad son la la gente que va a entrenar y la gente que está armada y que se está entendiendo y va están llevando a cabo las las como se dice las jugadas y pues quedó así quedó esta temporada tercera división creo que si entraron a los playoff nosotros ganamos un partido nada más y así quedó total era más como que un equipo de convivencia de pasarla bien de salir que vamos a los galgos de fútbol americano vamos al estadio de los toros etcétera y así no era básicamente un buen ambiente no para socializar ahora vamos a lo siguiente terminó la temporada del año pasado y va a empezar esta que tiene les digo acaba de ser el primer partido pero desde enero la liga anuncia que ya va a empezar que empiezan los registros porque pues a veces si hay bastantes equipos que quieren entrar a jugar y pues se llena la convocatoria no porque pues no se puede después de cierta cantidad de equipos sobre todo para que se haga el derbi las fechas de temporada etcétera no entonces la verdad yo si traía mucho la espinita porque ya tenía 33 temporadas jugando entonces sentía que físicamente me siento para mis 32 años físicamente me siento muy bien me siento que puedo correr me siento muy bien de mis rodillas de mi cuerpo entonces yo que si traía esa espinita de que quisiera quisiera jugar con los de tercera pues que traen un poquito más mini que o sea que yo traigo más de su nivel pues estoy un poquito más más a la par del nivel de ellos entonces traía esta espinita pero pues por lo mismo de los entrenamientos y todo eso pues no me quería animar no y así solamente quedó esa como se dice esa espinita anuncian la convocatoria y en el chat del grupo del equipo de cuarta división ya es como que nadie pone nada y yo así como que ahí no y y a pesar de que los últimos tres partidos jugamos solamente con dos niñas o sea jugamos incompletos porque de repente una mitad se juega con dos mujeres y la otra mitad se juega con tres mujeres entonces das de cuenta los últimos tres partidos jugamos con solamente dos mujeres y eran las únicas dos mujeres que iban a entrenar entonces pues si esos últimos partidos la verdad te tumban para abajo porque uno va a divertirse y termina saliendo enojado así frustrado de que no salieron las cosas bien y pues de que apenas nos completamos y para dar ese tipo de vergüenzas a veces pues como que no tiene caso no y bueno se anuncia y yo me quedo como que pues nadie va a querer moverse a ver si se hace el equipo y yo la verdad yo traigo muchas ganas de seguir jugando traía muchas ganas de seguir jugando y dije ni madres no voy a permitir que quedarme sin equipo porque digo ok una opción era yo este picarle las costillas y que onda se va a hacer empecemos a buscar y que no sé qué y que no sé cuánto y armar otra vez el equipo pero batallar nuevamente que con mujeres batallar nuevamente que como son nuevos hay que enseñarles otra vez todo batallar otra vez con que vayan a entrenar batallar otra vez con que se entiendan las cosas con que vayan a los juegos entonces si estaba la verdad bastante harto de ese como se dice de de esas situaciones y dije no pues no me voy a quedar sin equipo y yo quiero seguir jugando le voy a mandar mensaje a mi amigo de tercera división que pues ahí también es el que nos coachaba con nos coacha con el con la cuarta y le mando oye sabes que fulanito pues este yo quiero seguir jugando la verdad no veo que se muevan en en ese chat si hay alguna oportunidad de jugar en tercera división adelante yo estoy dispuesto a ir a entrenar por lo menos los días jueves que son los días que me puedo acomodar un poquito más mínimo una hora o sea más tardar podría llegar por ejemplo para entrenar una hora cuando normalmente se entrenan dos pero últimamente he podido estar entrenando las dos afortunadamente entonces yo le dije mínimo voy a entrar una hora y pues ni pedo yo me voy a ganar mi lugar y yo ahí apoyo y yo hago lo que quieras este pues ahora sí que que yo tengo hasta eso tengo como que esa noción de de las jerarquías del que si llegas un equipo nuevo te tienes que ganar el lugar te tienes que ganar la confianza tienes que aceptar las decisiones porque es para que gane el equipo sabiendo que ya no iba a ser una cuarta iba a ser una tercera un poquito ya más serio de más nivel y que me tendría que acostumbrar ese y si mi amigo me dice ah no hay bronca te vamos a considerar la verdad y que no sé qué este dando la chance de ver qué rollo y ahí va al parecer si hubo muchos cambios ahora para febrero de que pues ya va a empezar la temporada me metieron al chat este muchos jugadores de como se dice de la tercera división se salieron porque iban a ser sus otros equipos de tercera división o de segunda porque ya también muchos como que agarran nivel y pues es esa la misma espinita que yo traí era de que ok estoy en cuarta pero siento que puedo dar más a me voy a un equipo de tercera para ellos les pasó lo mismo soy de tercera siento que puedo dar un poquito más me voy para un equipo de segunda no hay ninguna bronca con eso entonces pues ya me aceptaron y todo el rollo y no pues que bienvenido al equipo bla bla etcétera no a la mayoría ya los conozco porque ya los veía jugar ya son mis amigos ya los ubico ya he hablado con ellos entonces ya era era como ese como yo solo quiero ser uno de ellos este entonces la verdad este pues yo estaba muy contento de poderme unir a este a este equipo por fin no y pues ya se hace ahora sí que la el empiezan los entrenamientos no pues vamos a empezar a entrenar martes y jueves de ocho a diez y ya no pues yo martes puedo de vez en cuando no se los aseguro pero jueves sin falta y ya empecé este a ir el primer entrenamiento fui fui ya conocía las nuevas integrantes del del equipo este tanto mujeres como hombres me acababa de enterar que como se dice que pues los que normalmente tiraban que los que eran el coreback los corebacks este se habían salido para meterse a otro equipo y sí me quedé así como que no manches y mi amigo sí me comentó por ahí hay uno que ya tenía rato que quiere la oportunidad de tirar junto con otro que también ya estaba en el equipo pero es él él es defensivo uno es defensivo el otro es el ofensivo receptor entonces igual te ahí te rotas con ellos y así yo dije yo no tengo bronca yo la verdad prefiero cachar porque sé que es mi posición y creo que es donde puedo resaltar un poquito más pero si se necesita yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por por el equipo no a meter las manos por el equipo y ya no 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 no